Para hablar sobre la propuesta LAC 2016-2, es la cuarta versión de esta propuesta, que en sí, en resumen lo que propone es crear una reserva de un diagonal 15 que sea independiente a las reservas que existen actualmente para las fases de terminación de IPv4. El objetivo de esta reserva es que esté destinada al despliegue de infraestructura crítica según la definición del punto 2332 del manual de políticas y que esta reserva sobreviva a la terminación de las fases de agotamiento de IPv4. En la justificación, realmente no sabemos cuánto tiempo van a coexistir tanto IPv4 como IPv6. La necesidad de desplegar infraestructura crítica durante ese tiempo va a seguir existiendo. Una vez que termine la fase 3, si esta reserva no existiera, sería complicado desplegar más infraestructura. El texto propuesto es simplemente, en la primera parte, hacer una corrección del tamaño mínimo de la definición de microasignaciones, dado que actualmente el bloque máximo que se puede asignar es un diagonal 22, hacer la corrección aquí de un 20 a un 22 y de agregar un punto dentro del texto de IPv4 del manual de políticas, crear el punto 235 donde se establece el uso que tendrá la reserva, el tamaño que tendrá, las asignaciones mínimas y máximas que se pueden obtener de esta reserva y las condiciones en las que debe ser utilizado este espacio y en el caso de que estas condiciones no se cumplieran, el espacio o la asignación sería revocada y el espacio regresado al NIR o al ACNIC, dependiendo de quién haya hecho la asignación. Como información adicional, esta reserva se generaría a partir del espacio que actualmente existe para la fase 3, la terminación del espacio de direcciones y debería generarse una vez, para garantizar que la reserva existiera, debería generarse una vez que la propuesta alcanzara consenso y fuera ratificada. Es realmente la presentación. Si tienen alguna duda o comentario al respecto, todos sus comentarios son bienvenidos. Gracias. 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 Ahora, como decía Edmundo, lo invitamos a acercarse al micrófono, a realizar sus preguntas y comentarios. Los presentes a través del webcasting pueden participar a través del chat, en la cual nuestros moderadores acá con la gente de staff de l'ACNIC haremos sus preguntas a la gente que esté presentando. Se les recuerda, por favor, presentarse con nombre y afiliación, además hablar fuerte y claro. Recuerde que esta sesión está siendo traducida. Vamos a esperar 60 segundos adicionales para esperar en base al delay del webcasting, si es que alguien tuviese una pregunta remota. Gracias. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Ariel Weger, de Argentina, Cooperativa Telefónica, Chavano, Real de Sinafnau. Yo te quería hacer una pregunta bastante sencilla. ¿Qué es lo que vos consideras infraestructura crítica? Yo estoy siguiendo la definición que está en el punto 2332 de infraestructura crítica. Básicamente habla de servidores de DNS y de servicios. Bueno, lo que principalmente recuerdo del punto 2332. No estoy generando una nueva definición, ni es el objetivo de la propuesta generar una nueva definición. Porque mi opinión particular acerca de la política es que de alguna forma estamos estirando el agotamiento. A mí, bueno, yo soy partidario de que me gustaría que las políticas empiecen a ser más pensando en que sean sobres y peseis, y no para tratar de seguir haciendo un soft landing cada vez más soft. Bueno, de hecho... Y, bueno, quería preguntar por eso. Dado que ya definimos la fase 3 del agotamiento y quiera lo que iba a pasar, no sé, me parece que es como estirarlo un poquito más. Y, por eso, a lo mejor había alguna otra idea de infraestructura crítica. Nosotros en el último evento también estuvimos hablando del tema de Internet como infraestructura crítica. Y no sé, quizá había algún comentario extra acerca de eso. Esa era mi pregunta. No, no. Yo realmente estoy siguiendo la definición que ya existe en el manual de política sobre infraestructura crítica. Y, bueno, en mi idea no está extender las fases de agotamiento, porque este espacio no va a servir para que alguien me pida direcciones o le pida direcciones a LACNIC para hacer una transición a IPv6, por ejemplo, ni para entrar en el negocio de servicios de Internet. Va a servir para que alguien, si tiene necesidad de desplegar infraestructura que por alguna razón necesita conectividad con IPv4, tenga las direcciones necesarias para hacerlo. Gracias. Por nada. Hola. Tengo un comentario remoto. Sí. Ricardo Peláez, todavía no me pasó su afilación, dice, considero que la propuesta ha tenido suficiente discusión y es apropiada para la región. Gracias. Tenemos los últimos 30 segundos para comentarios. Hola. Hola. Yanina Pensky, yo soy oficial de Políticas de LACNIC. Lo que quería preguntar, en verdad, más a todos, me imagino que todos se abstienen, o no sé, con respecto a la propuesta. Digo, alguien tiene una opinión a favor o en contra, la idea es que después los moderadores con esto, o sea, tienen que decidir si hay un consenso o no. Y al final, o sea, la comunidad es la que decide todo esto y si ustedes no, aunque sea decir no, me parece que, digo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, digo, ya es una opinión, para que los moderadores puedan decidir si la apoyan o no. O sea, no tienen que decir demasiado extenso, pero digo, simplemente expresarse a favor o en contra, porque es la manera que ellos tienen de entender los argumentos. ¿No? Eso no más. Hay otra pregunta de Marion. Pregunta, ¿cómo sería la distribución de ese bloque dentro de los ISPs una vez dado el agotamiento? La asignación de los bloques de ese, la asignación que se haría de esa reserva, sería, en cualquier momento, no estaría sujeta a alguna condición, siempre y cuando se utilizara para desplegar infraestructura crítica. Estaría sujeta a los tamaños de asignación de un mínimo de un diagonal 24 y de máximo de un diagonal 22. Pero está sujeta a las condiciones de que se utilice para desplegar infraestructura crítica. No puede ser utilizada para algún otro uso y en el caso de que se utilizara, la asignación sería revocada. Hola. Hola. Tomás Lynch, entusiasta de Internet. Primero, tendríamos que reformar fuera de infraestructura crítica. Si queremos ver que es infraestructura crítica o no, tendríamos que reformar otro ítem de las políticas. O sea, en el 2.3.2 tendríamos que decir esto y esto. Después una pregunta es, ¿cómo afecta, no sé cómo está ahora el pool de elecciones, quitar ahora un barra 15 del pool de IPv4? ¿Qué consecuencias tendría eso con los ISPs que por ahí todavía necesitan IPv4? No sé en este momento el tamaño exacto que hay de la fase 3. Sé que está formado por todos los bloques que son asignados post terminación del espacio por IANA y por todos los bloques que han sido recuperados por LACNIC. Sé que es bastante más grande que un diagonal 15 y sé incluso que es probablemente más grande que el diagonal 10 que forma la fase 2. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Nicolás, de Uruguay. Yo, bueno, primero quería expresar mi apoyo a la política, digamos, y presentar una idea que estás pensando ahora, ¿no?, de un caso de uso de aplicación de la política esta. O sea, ¿qué pasaría si no está la política y qué pasaría si está la política? Supongamos que yo soy un operador que quiere desplegar un servicio público de DNS, por ENICAS o alguna cosa de esas, pero no soy un nuevo operador, digamos. Actualmente, sin la política esta, una vez que culmine la fase 3, del agotamiento, yo no voy a poder solicitar nunca más bloques IPv4. Solo la reserva que hay actualmente, antes de esta política, es exclusivamente para nuevas solicitudes, nuevos proveedores, digamos. Entonces, si no tenemos esta política, yo no podría solicitar un bloque para algo que en general se consigue una infraestructura crítica, como lo es un despliegue de un DNS. Un DNS público sería en este caso, con esta política yo podría, sí, solicitar un bloque de entre un mínimo de barra 24 y un máximo de barra 22, digamos, para esa finalidad. O sea, yo creo que es más que razonable que haya una reserva de bloques IPv4 que sea no solo para nuevos ingresos, sino para quienes ya son proveedores, quienes ya tienen bloques IPv4, pero eventualmente en un futuro despliegan infraestructura crítica que requiera direccionamiento IPv4, como lo puede ser un DNS. Es indiscutible que por muchos años más vamos a seguir teniendo resolución de nombres de dominio en IPv4. Era lo que quería comentar. Gracias. Hola, Sergio Rojas del staff de la ACNI. Solo agregar un comentario o una... Sí, un comentario sobre la pregunta de Thomas Lynch. El punto 2332 lista las organizaciones que podrían ser consideradas como infraestructura crítica y dice así. Estos son NAPs, IXPs, inclusive un RIR, si precisan bloques IPv4, CSTLEDs, entre otros. Solo ese comentario. Bueno, vuelvo porque estuvimos ahí haciendo unos comentarios con el grupo de los chacales de la trompeta. Lo que dijo, solamente lo que dijo Sergio. Lo primero que vemos es que es bastante... el punto 2332 es como bastante quizá amigo o vago y sobre todo la parte que dice entre otros. A mí me preocupa particularmente el hecho de tener recursos una vez que uno deja de dar recursos algo para los nuevos porque las empresas pequeñas pueden hacer muchas cosas con un barra 24 y esas muchas cosas que pueden hacer a mí me parece que justamente son estirar en el tiempo el no despliegue de innovación SAIS. Ese era el... uno de los puntos que yo pregunté recién. Y la otra era que quizá tu política, tu propuesta estaba buena, pero me parece que también podríamos redefinir ese punto para darle una claridad mayor a que es una infraestructura crítica pero está por fuera de esta presentación de política. Sí, claro, la redefinición de 2332 está fuera del alcance de esta propuesta. Luciano Minuchin, de Argentina. Estoy de acuerdo con lo que planteas. El tema que está todo asociado un poco a lo de la 2332 que es lo que todos comentan en el tema de infraestructura crítica porque la realidad que la definición de infraestructura crítica es un poco compleja como está hoy en el panorama y muchísimos de los STDD de la región no están considerados como infraestructura crítica porque están dados de alta como usuarios finales. Entonces, eso no permite tener asignaciones nuevas incluso manejando efectivamente DNS lo cual creería que tal vez el tema estaría un poco más relacionado a poder modificar la definición de infraestructura crítica en el 2332. Gracias. Tenemos otra pregunta. La pregunta es de Nicolás de RAC-BM Argentina. Dice, me genera dudas sobre cómo evitar el abuso de esta nueva política por parte de los proveedores. ¿Cómo asegurarnos que estos espacios se asignarán a infraestructura crítica? Bueno. Ahí no sé si... Bueno, me parece que eso cae más en el punto de cómo implementar la política. No tengo una idea específica de cómo se podría implementar. Probablemente sería necesario asegurarnos monitorear periódicamente las asignaciones que se han hecho o que se hagan de esa reserva. cómo están siendo anunciadas en qué... a través de qué ASN es, en qué regiones. Tratar de... No sé. Solicitar un informe de utilización de ese espacio a quienes tengan una asignación del espacio. sean por cerrados los comentarios. Gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, en base a lo expuesto ahora llamaremos a CONSEN. La propuesta de política LAC 2016-2 reserva de direcciones IPv6 para infraestructura considerada crítica o esencial para la operación de Internet en la región. Por favor, si el staff de LACNIC nos ayuda a registrar el consenso en la sala. Por favor, los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2016-2 reserva de direcciones IPv4 para infraestructura considerada crítica o esencial para la operación de Internet en la región, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Y mantengan un momento. Gracias. 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 A continuación, el resultado del conteo realizado por el staff de LACNIC, de un total de 214 personas en la sala. En la sala de 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 consenso. Y en base a esto entra en un periodo de 45 días de últimos comentarios para posteriormente ser revisada su ratificación por parte del directorio del ACNI y el estado de esta propuesta quedará actualizado al finalizar el presente foro. Gracias.